La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el rin luchaban los cuatro rudos, ídolos de la misión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el rin luchaban los cuatro rudos, ídolos de la misión El santo, el cavernario, los demonios incultó El santo, el cavernario, los demonios incultó Y la gente comenzaba a gritar, se sentían ardecidas sin cesar Métenle la venta, métenle la venta, la gente ahora en el tiramuzón Abrícale el candado, brícale los copos, cálale los pelos, sácalos del rin Métenle la venta, métenle la venta, la gente ahora en el tiramuzón Abrícale el candado, brícale los copos, cálale los pelos, sácalos del rin ¡Hey, hey, 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 hey! Rico! Todos con las manos arriba, arriba ya poniendo ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! A ver todo el mundo, arriba sus manos, allá atrás, a ver, rico, rico, arriba sus manos ¡Hey, hey, hey! Chere, cheven rico ¡Bien, bien, bien! Ay, buen aplauso, chicos, para todos ustedes Qué bueno que ya están por acá, pero además, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues que ya provocaron que estuvieran por acá todos nuestros compañeros peleando Ahora sí, ya estamos acá Raúl Patiño, los del barrio Oigan, ¿qué creen que provocaron con esta canción? ¿No vieron a mis compañeros, a Pilar y a Reinaldo peleándose y aplicando todas sus dotes luchísticas? Todas las llaves, ¿no? Sí, qué barbaridad Y así les pasa de seguro ¿Y cómo es la Nelson y la Stilson? No me la ganan, nomás cuéntame cómo es la Nelson y la Stilson Y así les pasa en todos los conciertos, en todos los shows que dan Que la gente se empieza a pelear Sí, cómo no, este shop siempre lo hacemos, pero con luchados profesionales Nos acompañan y como que sí que se contagia a la gente, ¿no? Luego, luego empiezan a aplicar llaves y todo Principalmente a las chicas, ¿no? No, 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 a las chicas, que no nos toquen También Guillermo Chava, bueno, ya salió corriendo porque ya sabemos que es la canción que le encanta Ahí viene, él también ya nos decía de Laura Carrana y todas esas llaves Pero además, bueno, de que esta canción nos gusta muchísimo, nos gusta todo el ritmo Y todo el estilo que traen, por ejemplo, en este disco Platíquenme de él, por favor Sí, cómo no, mira Antes que nada agradezco a nombre de mis compañeros de los del barrio Que nos la oportunidad que nos dan de presentar nuestro material discográfico Esta es una recopilación de algunos discos que hemos venido a presentar aquí con ustedes Que por cierto, les agradecemos mucho porque nos ha ido muy bien Siempre que venimos a presentar nuestros nuevos materiales Nos ha ido muy bien presentándonos aquí Y esta es una recopilación de todos ellos Y que tiene canciones como, yo lo digo para todos los fans Tiene fango, tarde, el temor, los duchadores, acabamos de escuchar Dame tus caricias, cumbia de los sonidos, noche de arreboles Ay, esa me gustó ¿Qué es de arreboles? Noche de arreboles es cuando el cielo está así medio rojito Ay, qué bonito Qué romantísimo Ojalá que hoy tengamos una tarde así Y la porra del Atlante Esa no me gustó ¿Por qué no la porra del América? No, ya la quitamos de ahí La de la deita del Toluca Ahí viene la del Toluca Sí, porque si no, querido productor Ya no los vamos a invitar Porque tienen aquí la porra del Atlante Oigan, ¿y a dónde se van a ir? ¿Van a andar de gira, de viaje? ¿Qué van a hacer? Sí, mira, nos vamos a presentar Y antes que nada también Queremos mandar un saludo muy especial Una felicitación A todos nuestros compañeros músicos Que ya próximamente van a celebrar el día 22 El día de Santa Cecilia Quiero mandar un saludo muy especial Para Phoenix, Arizona A mi hija, a Elia Y a toda la gente que está allá También a Watsonville Que nos están viendo por allá Y a toda la gente de SOMEN De la Sociedad de Ejecutantes de la Música Para todos ellos Un saludo muy especial Y especialmente para el señor Pepe Chávez Pues un saludo para Y además para toda la gente que nos ve Aquí en el Estado de México Todo Toluca y donde llega la señal A donde llega la señal Que fíjese que es bastante extensa Yo sé Así que mandamos un saludo para todos los paisanos Y bueno, pues Nos continúan cantando un ratito más Pero por lo pronto que creen Estamos locos con la imagen Ya lo saben que nos gusta Siempre cambiar el peinado Y la ropa a ustedes, ¿no? Claro Nos vamos con Fátima Y con Gerardo Velázquez Chicos, ¿qué nos tienen? Vámonos, vengas Ok Gerardo Garza Para platicarnos De una expo que está buenísima Para todos los amantes de la belleza Para los peinados Para que siempre luzcan Al último grito de la moda Sobre todo